bienvenidos a can explorer y este es mi viaje comenzamos y a seguir explorando hoy exploramos feria de alustión en playa boca vieja y en el episodio de hoy bienvenidos a can explorer hoy los traigo a la feria de alustión en la hermosa playa boca vieja un paraíso escondido cerca del aeropuerto de huatulco imagina un lugar donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor una playa virgen que se extiende hasta donde alcance tu vista un río que serpentea hasta encontrarse con el mar y un cielo lleno de aves que dominan el panorama bueno pues eso lo vas a encontrar en este vídeo durante dos días este escenario se transformó en un festín de cultura sabor diversión y tradición al atardecer la orilla del río se convirtió en el escenario de diferentes bandas y bailamos hasta que las estrellas cubrieron el cielo compartiendo risas y creando recuerdos que perdurarán toda la vida así que venga y vamos allá hola exploradores aquí cano en una nueva aventura y hoy nos vamos a huatulco para conocer la famosa feria de alustión en playa boca vieja en los bajos de coyula y como en este canal vamos en modo mochilero pues me toca usar el transporte público no olvides de ver mi vídeo dedicado a los transportes que salen desde pochutla para que sepas cuál es el correcto para tomar y llegar hasta este punto en huatulco para llegar aquí en transporte público es bastante sencillo atraviesas este puente que ves en pantalla que viene en dirección de pochutla a huatulco y te bajas en la entrada de playa boca vieja si tú continúas por esta carretera y caminas hacia este otro lado que se muestra en pantalla llegarías al aeropuerto de huatulco y bueno me habían comentado que justamente por aquí podrían estar pasando algunos taxis colectivos o igual y alguna buena persona que lleva en su auto y ya te lleva hasta allá pero bueno como vengo explorando pues aproveché para caminar un poco y ver que me encontraba en el camino y pues mala decisión no fue porque pues sí como pueden ver me encontré algunas cosas interesantes el tema fue que la verdad estaba haciendo bastante calor así que pues bueno en algún punto pasó una gentil persona que venía con su camioneta y me llevó hasta este punto en el rancho las palmas y bueno ya estando por aquí pues aproveché para grabar un poco de esta zona y me gustó bastante ver tanto verde por acá todavía caminé un tramito más y bueno al final apareció un amigo que me atrapó en su moto y me llevó directo hasta la feria de los tion de esta playa debo de aceptar que la verdad es que no conocía nada no había escuchado realmente mucho aunque el tema de la feria de los tion si es algo que la gente local ubica bastante bien y todo mundo me decía que aquí este evento se va a poner súper bueno así que también por eso vine para descubrir y pues bueno de paso conocer esta increíble playa que se llama boca vieja que justamente es una playa prácticamente virgen como pueden ver en pantalla no hay un montón de construcciones no hay un montón de restaurantes ni hay un montón de servicios ni antros ni nada de eso entonces una de las más bonitas sorpresas que me topé en este lugar es justamente esa sensación de tranquilidad y paz que hay en este lugar y bueno ya estando por acá encontré el lugar perfecto para hacer camping y se los recomiendo mil por ciento aquí se llama en el restaurante conchita de mar y está prácticamente llegando por la cancha de fútbol y pues es el primer lugar que van a encontrar a su derecha de hecho van a ver que por aquí dice hay una tienda de abarrotes que dice playa conchita de mar después está el restaurante y después está pues toda la zona de camping y pues está la playa y pues esto que están viendo en pantalla así que quería aprovechar ya estando por aquí hacerles este vídeo rápido de lo que yo normalmente cargo en mi mochila viajera para que vean cuántas cosas pueden entrar si es que las guardas bien y te conviertes en un mochilero experto como pudieron ver mi casa de campaña prácticamente se arma en segundos tiene la ventaja de que no hay como un varillas que estar montando una a una sino que más bien tiene un mecanismo que tiene como una especie de cuerdas como si fueran unas sombrillas invertidas y pues se jalan y simplemente hay que darle forma a poner los taquetes en este lado sí siento que es útil ya que hay momentos donde se suelta algo de viento así que si tu casa de campaña tiende a ser algo ligera o el viento lo mueve mucho pues bueno puede ser que el viento se la lleve o así no así que mis recomendaciones está que en la casa de campaña guarden sus cosas y ya después de eso váyanse a la pachanga al llegar a este lugar una de las cosas que más me di cuenta es que efectivamente había un montón de personas por todos lados había más personas de lo que yo pensé que habría claramente no tenía idea de cómo se iba a comportar el océano así que hasta me traje mis aletas por si encontraba algún lugar donde pudiera meterme a hacer snorkel y bueno aprovechando que ya estamos por aquí una recomendación que como viajero yo siempre les voy a hacer es que tráiganse un colchón inflable aunque se vayan a quedar en la arena la verdad es que aunque la arena es obesita y eso al estar dentro de la tienda de campaña y estar contra el piso puede ser algo incómodo en algún punto de la noche así que la verdad ya sea un tapete de yoga o un colchón inflable pueden ser la solución para pasar una noche increíble algo más que traía por ahí guardado en mi mochila en esta mochila y el era que la verdad fue la que me acompañó por más tiempo durante esta aventura es una gran opción cuando vas a una zona de playa o de camping o el bosque o a donde quieras siempre llevar algo para poder mantener tus alimentos y bebidas a una temperatura agradable sobre todo si traes bebidas aquí la verdad es que todo se calienta súper rápido así que una de estas te ayuda un montón y bueno como ya estoy acostumbrado a enfararme en cipolite pues la verdad es que ya ni siquiera quise pasar al baño a cambiarme ya aquí saqué mis cosas me puse mi callita a 10 chones y hola traje de baño y listo para continuar la aventura y poder ir directo a la pachanga así que ahora sí vamos a descubrir lo que hay en esta increíble playa boca vieja y su feria del ostión cabe destacar que de hecho esta es uno de los lugares más seguros en todas las costas de oaxaca en el que he estado la verdad es que ni siquiera puse los candados y nadie se metió con mis cosas y todo permaneció intacto y ahora sí bienvenidos a playa boca vieja en los bajos de coyula esto que están viendo en pantalla es justamente las letritas que pusieron por el evento de la feria del ostión y esta sección de aquí es el río como ustedes pueden ver en pantalla no es profundo o sea la verdad es que es es bastante bajito más adelante les mostraré un poco más de este río pero ahorita ya vamos corriendo para ver la primera actividad que se llama el palo en sabado que si ustedes no lo conocen consiste en un poste que clavan aquí en la arena le ponen manteca por todos lados y se trata de que haya varios equipos formados por hombres mujeres o como ellos gusten y la intención es que entre ellos puedan subir a través de este poste lleguen hasta arriba donde hay unos premios y el que se lleven los premios o que los pueda bajar ese es el equipo ganador y arranca este bonito concurso del palo en sabado en playa boca vieja en los bajos de coyula aquí tenemos al equipo uno comandado por estos chicos y están teniendo un poco de técnicas están montando uno sobre el otro ahí van ahí van casi llegan les faltan más personas para llegar hasta la cima del poste y llevarse toda esa bola de premios que están por ahí ahí va nuestro amigo de naranja llegar el amigo de naranja llegó el de naranja y ahí está y pues solamente nos falta una persona para llegar a la parte desde arriba ahí tenemos a dos personas en la base nos hace falta uno ahí va a atraparse el otro sol de naranja mala decisión porque lo tumbó y terminaron en el suelo señores y bueno ahí está el director técnico echándole la mano poniéndose de acuerdo haciendo su plan como van a llegar hasta allá en el siguiente intento y pues aquí les quedó un intento más se van a aventar un poco más señores les queda tiempo les queda tiempo y ahí van otra vez tienen un poco de técnica a ver si el amigo de amarillo ahora sí no la caga así que ahí van ahí van otra vez están varios teniendo base en la parte más baja se están replanteando como subir que cambiaron un poco el orden y se están cayendo ahí lo siguen intentando tienen que conseguir llegar hasta arriba del poste y se les acaba el tiempo tienen que correr para llegar hasta arriba se le empiezo a ladrón en las piernas no dios mío hoy terminar en el suelo señores y arrancamos con esta segunda parte con el segundo equipo y por aquí tenemos este equipo compuesto con una mujer entre los miembros y están intentando llegar hasta arriba pero al parecer este integrante solo viene a darles abrazos y nada más ahí va la señorita vamos a ver si este equipo con esta nueva señorita puede conseguir llegar hasta la cima y llevarse todos los premios estamos transmitiendo aquí desde los bajos de coyula en playa boca vieja y estamos aquí directo desde la feria de oración y no pueden se vuelven a bajar se suben se bajan se estiran se empujen lo que van a hacer corren corren que se les acaba el tiempo chicos ahí va y están a nada de conseguirlo señores se sube el último chico para después que la chica llegue hasta arriba y vamos a ver si lo consiguen y no puede señores se resbala y se viene todo para abajo señores esto es el segundo intento de este segundo equipo aquí en la feria de los tíos de la chica se tira el suelo creo que se quiere pronunciar y ahí van ahí van pero están del otro lado a todos discoordinados y no pueden señores ya arrancamos con el tercer equipo que está el tercer equipo se están poniendo de acuerdo está compuesto por puros chicos veamos si estos van a llegar hasta arriba se ve que tienen más técnica y que tienen más tiempo en estos concursos ya se pusieron de acuerdo ahí van subiendo están haciendo su torre van bien van viendo tiempo tienen buena técnica se ve que están subiendo y van a llegar casi hasta arriba sí 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 señores estamos aquí y se caen pero o se desaplicaron la técnica del chonguito ni se quedó por ahí atrapado tienen que apurecer para formar el torre y tienen que llegar antes de que se caiga su compañero y ahí van y parece que tienen buena técnica va el último compañero y todo va bien hasta ahorita y señores aplicó la técnica prohibida del recito de nalga señores repetición señores jueces y se repetición y ahí va la técnica prohibida y que se den un boleto no pudieron señores y vamos con el siguiente equipo ya arranca pues comenzaron equipo están aquí en los bajos de coyula están teniendo buena técnica están llegando hasta arriba y están llegando casi hasta la cima señores se ve que a qué está pasando y no sube ese señor de amigo del señor de azul señor de azul no abraza el poste suba hasta arriba señor échale huevo señores se cae la torre señores no les queda tiempo y pueden llegar a ser otra oportunidad tienen que arrepentirse cómo van a llegar hasta arriba para conseguir todos los premios que están en la esquema de ese poste señores los postes de este premio que está aquí en la feria de la ostión en los bajos de coyula en playa boca vieja y creo que ya entendieron cómo van a hacerle para llegar hasta arriba se suben otra vez y ahí van otra vez parece que ahora sí están teniendo buena técnica ahí va otra vez el compañero de azul vamos y llega hasta arriba y si llega hasta arriba ya estarían del otro lado señores vamos a ver llegan 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 o señores no está bajando el short otra vez aquí hay una técnica prohibida señores y se les cae la torre y aquí en el penúltimo equipo que viene a participar en esta bonita competencia y se están organizando es el grupo de los mamadillos vamos a ver si sabe levantar más que pesas se están organizando ahí van subiendo parece que lo están logrando van 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 bien el chico del otro lado no sé por qué se fue por ahí y porque se agacha señal o se perdió uno ahí tienen que volver a comenzar y se están organizando están subiendo ahí van a van a van vamos a ver si pueden conseguirlo y o se cayó la torre amigos ahí van otra vez vamos a ver si este grupo concibe encontrar la forma de llegar hasta arriba ahí van a van no saben qué hacer 1 2 3 ahí va cambiaron de miembro creo no sé qué hicieron eso es legal señores quién sabe por ahí van otra vez tienen una base más firme y están trepando señores pero parece que el amigo no hizo día de pierna y se cae la torre otra vez señores y ahí va un intento más de este equipo vamos a ver en esta ocasión si pueden llegar hasta arriba y la señora de acabado dice que eso sí los encuerden pero no señora eso es otro tipo de poste a que no hacemos estas cosas y se ven que casi llegaron hasta arriba y yo señores se les estaba espero eso va a la torre otra vez señores y no aguantaron y arrancamos con el último equipo a ver si van a llegar hasta la cima parece que estos chicos vienen con una muy buena técnica no señores están llegando están llegando a la cima del poste están a ganar todos los premios y señores 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 llegó señores lo han conseguido lleva todos los premios señores un solo equipo se lleva toda la bolsa de premios y vamos a ver qué cae por ahí por ahí hay un machete hasta el machete se llevaron señores y esto está de no se puede creer señores a la primera la primera la primera y ahí está el machete ya le empezó a usar para cortar todo lo demás hay más premios y premios y ya hasta el machete señores y bueno pues así fue como terminar esta competencia del cual les tomaron una foto y pues ya se llevaron todos los premios la verdad es que se ve que había varias cosillas cosas para grandes para chicos y pues la verdad es que pues lo que sea que les caiga la verdad es que seguramente les caerá muy bien y bueno pues ya para cerrar este día la verdad es que me quedé con algo de hambre y pues bueno después de todo el desmadre anduve por ahí vagando echándome unas chelas y terminé regresando a la zona de camping antes de que fueran a cerrar y me encargué un caldito de camarón no sin antes de echarle un último vistazo a esta playa pero ahora ya viendo el atardecer esta playa en realidad es una de mis favoritas desde que la conocí nunca pensé que después de andar por estos lados regresaría más de una vez a esta playa pero bueno eso lo verán en una siguiente aventura por ahora no les hago spoiler por cierto si ya andan por aquí cerca del aeropuerto de huatulco y quieren conocer esta playa de virgen algo que si les puedo recomendar para que vengan a comer es en este lugar donde justamente hice camping que se llama el restaurante con chita de mar de hecho no solamente el restaurante tienen en la parte principal de la de la entrada viendo de la canchita hacia la playa tienen una tienda de barrotes tienen este restaurante donde me estoy comiendo este increíble caldo de camarón también tienen unas cabañas en caso de que quieran quedarse hospedados en alguna de sus cabañas ahí está la opción también tienen zona de camping y pues también aquí puedes conseguir internet y bueno ahora sí este es el segundo día del festival de los tion en este día las actividades inician desde temprano con una actividad que se llama pesca sobre la playa entonces aquí hay varias categorías por lo que veo de hecho está para los niños los niños están pescando en el lago y los adultos están pescando aquí entonces lo que tienen que hacer ellos es pescar la especie más pesada que puedan encontrar en cualquiera de las categorías van con los jueces lo pesan y regresan la especie al mar entonces aquí nada muere sino que realmente pues es este nada más por por concursar y pues para saber cuánto es lo que pesa en la pesca y pues ya el que más peso consiga en cada categoría es el ganador de su rama y pues parece fácil pero la verdad es que se ve que tiene ahí su chiste en la verdad y pues bueno hay a cada paso desde el inicio hasta el final de la playa un montón de gente pescando eso es interesantísimo nunca antes me había tocado algo así y pues me di una vuelta para ver qué es lo que me encontraba por estos lados aquí les dejo una pista de lo que yo me encontré caminando por aquí y bueno ahora lo que les muestro en pantalla es la parte final derecha de playa boca vieja aquí es donde justamente desemboca el río entonces aquí hay un montón de pecesillos de hecho se ve bien bonito el agua es bastante transparente al menos en esta sección hay secciones donde está un poco más oscura y hay algo de algas pero hay pedazos donde está transparente y se siente bastante rico pisar la arena entonces aquí es donde justamente están los más pequeños haciendo su pesca para el concurso de los menores y pues como se pueden dar cuenta aquí la verdad es que también está bastante bonito como a continuación les voy a mostrar playa boca vieja tiene un montón de secciones a las que pueden entrar para ver varias cosas entonces igualmente al final justamente donde está el desemboque del río pueden atravesar y van a encontrarse esta otra sección de playa boca vieja que es un poco más chiquitilla el oleaje es un poco más intenso a veces sube a veces baja tiene ahí sus variantes y aquí de hecho me tocó ver que en algún punto había como una mantarraya por ahí nadando cerca de la orilla y pues esta sección me gustó bastante es como la más tranquila de todas alejada de todas y de hecho justo desde esta sección podemos subir hacia allá y ahora ya estamos aquí en la baliza en la cima de este como cerrito y pues aquí pueden ver una increíble vista panorámica que les permite ver la otra playa que continúa después de boca vieja justamente si atraviesan esas piedras llegan al otro lado y hay otra playa gigante todavía por recorrer y si se dan vuelta van a tener una vista ahora del río hacia el final de playa boca vieja en el extremo izquierdo y pues está increíble la verdad y bueno aunque no lo parezca las rocas de esta zona están bastante grandes así que me hice una toma así acercándome al mar y acercándome a las rocas para que más o menos se puedan dar una idea del tamaño de lo que hay en esta sección y bueno pues ahora los traigo a esta sección que no he explorado tanto que es la zona del río ya entrando hacia la parte alta ahorita podríamos decir que estoy en la parte baja que es donde desemboca y voy a entrar un poquito más hacia allá tampoco es que vaya a caminar un montón pero vamos a ver qué es lo que nos encontramos cerca de esta sección del río aquí es donde he visto un montón de animales y también a un montón de pequeños practicando la pesca aquí desde chiquitos los traen a esta zona para desarrollar sus habilidades de pesca que pues prácticamente es algo que ya forma parte de la cultura de la zona y pues ¿por qué no? pues finalmente hay que aprovechar los recursos naturales con los que ellos cuentan y ahora sí vamos a esa sección que vemos hasta el fondo y bueno ya estamos por acá y ¿saben algo que me lleva mucho la atención de Playa Boca Vieja? es que la arena no es como pareja hay secciones donde es un poquito más gruesa, secciones donde es muy fina secciones como esta donde me imagino que casi no pasa la gente de este lado y tiene una textura como no sé muy peculiar como si fuera nueva no sé es algo chistoso se siente muy rico sobre los pies y pues como les comentaba aquí hay un montón de aves un montón de especies de aves que hay por aquí hay gaviotitas, hay unas que tienen como el pico un poco más naranja hay otros que son como zopilotes, hay garzas ¡Uf! un montón y ahorita en esta caminadita que me aventé pues van a ver que hay un montón de animalitos por aquí igual en el agua se alcanzan a ver algunas especies y claramente pues un montón de aves como ya les comentaba anteriormente el río realmente no es profundo se puede pasar caminando bastante bien lo más hondo que llegó a cubrirme fue hasta la rodilla y no más hay secciones donde están pequeños huecos así que tengan cuidado tengan cuidado para que no se vayan a torcer un tobillo o algo en general está parejillo y tiene la ventaja de que el agua es transparente así que eso te puede ayudar bastante para ver por donde caminas aquí pues como ahora están viendo hay un montón de aves aquí están estos zopilotes que creo que se estaban como dando señales de apareamiento o algo así por ahí yo los grabé y después ya los dejé y bueno ahora sí a comer una deliciosa salsa de huevo especialidad del restaurante con chita de mar que me encantó y me encontré estos músicos que les dejo para que escuchen nomás que fiestón se traían ya está a punto de iniciar el gran baile pero antes de eso les quiero presentar esta otra sección de playa boca vieja aquí es más aquí hay un bar hay varios baresillos por lo que vi en esta sección están un poco ocultos pero los hay y también me encontré con una construcción que resulta que es un Airbnb esto que ven en pantalla me gustó mucho la verdad es que estéticamente hablando me gustó me llamó mucho la atención y por eso les saqué esta toma que por cierto me costó un montón porque no encontraba el ángulo suficiente de apertura de la cámara para poder conseguir que se viera así como lo ven en pantalla ahora les presento la actividad reina de este evento que es justamente la degustación de hostiones deben de saber que para que se pudiera juntar tal cantidad de hostiones hubo un montón de gente que entró en la mañana súper temprano y desde ayer por lo que he escuchado a sacar estas piezas y compartirla con todo el público que viene a este festival entonces como se pueden dar cuenta hay una fila gigantesca que pues a todo mundo le tocó al menos una pieza pero se vio desbordada la cantidad de gente de hecho vinieron más de 5 mil personas lo que provocó que aún y cuando había un montón de hostiones pero hasta para el perrito no, o sea pensaban que había demasiados y resultaron faltando algunos así que no todos alcanzaban a probar algunas hostiones gratis y bueno aquí les dejo una vista del camping en el restaurante Conchita de Mar yo vine un rato aquí a descansar a relajarme ya se estaba acercando la tarde y justamente ya se estaba acercando el momento del bailongo así que vine a descansar un poco para prepararme y tener energías para el evento de más tarde y bueno una de las características de Playa Boca Vieja es justamente esta tranquilidad que se alcanza a respirar aún y con el festival que está aquí pegado los fines de semana puedes venir a rentar un caballo y pues hay un montón de actividades que puedes hacer en familia en esta playa la verdad súper recomendado y bueno ahora sí ha llegado el momento más esperado de todos que es el bailongo del festival de loción de Playa Boca Vieja aquí les voy a dejar algunas imágenes que yo creo que les van a decir más que cualquier cosa que les pueda narrar que les va a decir ¡No me vuelve! 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 y bueno exploradores parte de la aventura también es su final y pues ya se imaginarán como terminó ese bailongo yo la verdad es que andaba por ahí echándome unas chelas y lo que sea ya preferí guardar la cámara para evitar que se me perdiera y pues andar en la pachanga un montón de gente bailando hasta ya muy entrado a la noche yo me vine a dormir como eso de las 3 de la mañana creo y pues algo que yo sabía que en este lugar se veía increíble es justamente el amanecer así que pues en esta ocasión si me desperté temprano y ahora los dejo con este timelapse del amanecer en Playa Boca Vieja en los Bajos de Cuyula desde el restaurante Conchita de Mar y pues antes de irme algo que no podía dejar pasar es levantarme un desayunito aquí sobre la playa con esta increíble vista y la deliciosísima comida que prepara aquí la señora dueña del restaurante Conchita de Mar la verdad es que no me pude resistir y pues le volví a pedir una salsa de huevo y una chelita y pues esta increíble vista después de haber visto el amanecer y se te reinicia la vida y pues como se darán cuenta lo último que quiero hacer es irme pero pues antes de partir decidí probar esta maca que todo este tiempo se me antojó pero siempre las voy a ocupar porque estaba atascadísimo este restaurante pero pues ahora que si pude la verdad es que 100% recomendado y bueno ya para cerrar este video les dejo esta toma para que puedan ubicar como llegar a este lugar que se llama el restaurante Conchita de Mar 100% recomendado de verdad muy buena comida muy buena atención increíble calidad de gente y pues esta construcción verde que ven aquí es la tienda de abarrotes cualquier cosa que ustedes normalmente encontrarán en una tiendita aquí lo van a localizar así que medicinas básicas puritas cosas de primeros auxilios refrescos chicas y todo eso aquí y esto que están viendo es la sección de las cabañas que tiene el restaurante Conchita de Mar tiene ahí unas cabañas arriba obviamente pues los puestos pueden cambiar dependiendo de temporada alta temporada baja todos los datos de contacto los voy a dejar en la descripción del video y bueno de este lado aquí está la cocina y el área del personal aquí ya empieza la sección del restaurante a la derecha aunque no se alcanzó a ver está el lugar donde ellos preparan los cocteles y como podrían darse cuenta ni me había ido y ya empezó a llegar gente y pues nada aquí les dejo esta increíble vista que van a encontrar cada vez que vengan a este restaurante que se llama Conchita de Mar y que de verdad de verdad de verdad yo les recomiendo un montón que vengan a darse una vuelta a comer algo por esta zona a pasar justamente un momento totalmente alejado de todo de las redes sociales del internet de las llamadas de los problemas y prácticamente de todo para simplemente venir disfrutar el aquí y el ahora en este increíble lugar llamado el restaurante Conchita de Mar y pues ahora si exploradores es el momento de marchar ya tengo todas mis cosas empacadas y ya solamente me acabo esta última chilita de desayuno y ahora si a terminar con este viaje no sin antes caminar hasta la entrada de la carretera para poder tomar el transporte público y llegar a mi siguiente destino y pues nada vamos para allá si te gusta el material que estoy compartiendo no olvides suscribirte al canal darle like compartir y comentar y pues nada más créeme que con eso me ayudas bastante para continuar con este proyecto llamado Can Explorer y ahora si nos vemos en la siguiente aventura y a seguir explorando Chau 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 Chau